Con este pase Gran corte, justo a tiempo Pudo ser una linda posibilidad de peligro Sobre el arco rival Creo que el problema fue el que ha sido demasiado No sé por qué La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad Le entró el arco ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Golazo!